¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! El anterior vídeo os gustó muchísimo, pedí 10.000 likes y llegamos a 24.000 Así que para el siguiente vamos a llegar a 20.000, que creo que vamos a poder llegar fácil Y seguimos abriendo más cajitas El objetivo de este es, dentro de estas 27 cajas, encontrar o las gemas suficientes para Annie Hestage O que nos toque la skin directamente Y alguna skin, ¿cómo se dice? De estas que nos gusta tanto, hombre, de la que nunca se sabe nada Y siempre me... ¡Ah, definitiva! ¡Jají! ¡Exacto! Vamos a ver si nos toca o DJ Sona o Ezreal Pulso de Fuego de los Espíritus Infernales En fin, eso, ya me entendéis, ¿no? Así que directamente vamos abriendo cajas, no me enrollo más Por cierto, abrí el otro día un par de ellas y me tocó Sibana de Campeonato y es nada Así que vamos, lo primero vamos a mejorarla como aspecto permanente Y ya la tenemos Algo que ya nos llevamos para nosotros ¡Ole, de verdad! Venga, vamos a abrir cajas Vamos, empezamos, que tenemos 27, hay bastantes, ¿eh? ¡Esto empieza! ¿Suerte o no? ¡Mira! Esta me da mi buena espina, ¿eh? Ya verás No voy a mirar ¡Ay, Dios mío! ¡Malfight! ¡Ole! Esta, esta sí, esta yo creo que sí, ¿eh? Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, chavales Esta sí Bueno, mira, no la tengo Por lo menos, algo que me llevo, ¿no? Bueno, tened en cuenta que luego hay que cambiar las skins que no queramos Por ejemplo, de estas tres, tenemos dos de Syndra, madre mía Uno de los campeones que menos uso, pero bueno, oye Yo creo que los de Rito lo saben y lo hacen adrede ¡Venga, va! ¡Qué susto me he dado! He visto la cara de Soraka y pensaba que era Annie Pero luego ya me he imaginado el Splashar de la Hextech y he dicho no ¡Mamma mía, vaya dos bananas que tiene aquí la Soraka! ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? Hextech Será, hijo del viento De momento vamos teniendo cinco skins Varios campeones que me han ido tocando por ahí en cajillas Y algunos de ellos pues vamos a dejarlos Porque es que cuando salga el siguiente campeón Como os dije en el anterior vídeo Directamente ya lo vamos a tener gratis Así que... ¡Eso que nos llevamos! ¡Venga! Por la 22 A ver esta ¡Oh! Es buena, es buena pero ya la tengo Así que... Oye, no me está tocando ni gemas ni nada, ¿eh? No me está gustando esto Tengo que tener buena suerte En la anterior no tuve mala suerte, la verdad Pero ahora a ver qué pasa aquí ¡Madre mía! Cuando tiene así azulillo o morado Me imagino también la skin de Annie Pero no, no sé Me parece a mí que no me va a tocar jamás Bueno, Vayne mata dragones Que creo que sí la tengo, ¿no? En propiedad En propiedad no la tengo, no la tengo Sí, no y no Bueno Lo bueno es que si nos tocan gemas Y después nos aparece Annie Hextech A ver ¡Oh! ¡Ojo, eh! Que esta creo que es de las tochas Quiero decir ¿Es del legado? Ah, no, que es que ni siquiera es del legado Me río por no llorar Lo que os comentaba Que si nos tocan varias gemas Y luego nos toca Annie Hextech Estas las podemos convertir en cofres Así que Oye, no hay mal que por bien no venga Uy, esta ha sonado raro, ¿eh? Esta sonaba que aquí hay una cosa Guapa y chula Lo estoy viendo, lo estoy viendo Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Siempre que hago esto me sale un campeón Y es que campeones los tengo todos Ritodo Y sacando más campeones Ah, o sí Es verdad, se me ha olvidado La 17 Esta sí O no O sí Me están tocando dos de Urf Y no me hace gracia O sea, ya me han tocado dos de Late Prifulls Y oye, que no están mal las skins Pero es que son 750 Quiero skins tochas Yo que sé, alguna Como Tristana Domadora de dragones Que en el anterior vídeo dije Mata dragones Pobre Riegel O sea, ya estaba poniendo yo a Tristana Y matando a Riegel Abrimos, abrimos Bueno, mira Del legado Udyr primitivo Me gusta Me gusta Es posible que la transforme para mí, ¿eh? Ya veremos, ya veremos Tampoco es que use mucho Udyr Venga, esta Si van a Campeón O sea, una mierda Ahí estamos Ojo, ¿eh? A Mumu de regalo Otra del legado Luego voy a juntar Las del legado Para ver ¿Cuántas tengo del legado? Tengo dos Hace falta otra Es posible que las junte Para ver si me dan una tocha Del legado De estas guapas Y chulas Seguimos Para Bingo Que tendrá Bueno Pues nada, hijo Mira todos los campeones que tengo Si es que no hay derecho Este que está siendo Yo creo que de las peores cajas Que me están tocando en mi vida No he abierto muchas Pero mira que abrían el PBE Como eran gratis Abrí la de Dios Y me tocaban unas cosas Que decía Madre mía Como esto pase En el servidor principal Vamos a flipar todos Pero yo no estoy teniendo suerte Y muchos de vosotros Me estáis haciendo retweet Con Annie Hextage Toma Venga Pues más campeones Como no tengo ninguno Pues Y es que ya quedan solo 12 cajas 12 Nada más ¿Qué hago yo con esto? Es que no puedo hacer nada Vamos Jaximus Bueno Es bonita Oye, no está mal la skin Lo que es la skin en sí Está chula Pero ahora sí Esta ya sí Llegamos a las 10 restantes Y esto ya tiene que ser bueno A partir de aquí Tienen que salir cosas guapas No me jodas Oficial Vi Ya la tengo Creo que ya la tengo Ah no, no la tengo No está mal No está mal de todas formas Pero Pero vamos Que solo quedan 10 cajas Deseadme suerte muchachos Esta tiene que ser buena Como sea Como sea Me voy a callar la boca Porque cada vez que hablo La lío No vamos a decir nada Da igual lo que diga Me va a tocar campeones O skins que ya tengo Tengo la esperanza Sé que en estas cajas No me van a tocar una mierda Pero tengo la esperanza Que al cambiar las skins Me va a tocar algo chulo O eso espero O eso espero Pero me da a mí que no O qué O qué Venga Me cago en Pero que no quiero campeones Venga, la sexta ya Bueno, mira Oye Una que no me disgusta Ve en luz celestial Sí señor Oye Está bien Esta está chula Sí señor No hay que venirse abajo tampoco Catacrisco Uh Ya la Mierda, coño Que ya la tengo Me he emocionado Y es que ya la tengo Creo, ¿no? Ya la tengo Bueno, pero podemos desbloquearlas Aunque solo tengo una O sea, podemos cambiarlas Es que solo tengo una legendaria Venga, estas últimas son buenas Lo sé yo Ahora sí Sí Está así Está así Está así Está así Sí Sí, sí, sí Se nota, se nota, se nota Se siente, se siente Annie Hextech está presente Vamos para allá Ya solo quedan dos, ¿eh? Esta es la penúltima Señor, dame paciencia Porque como me desfuerza Le meto una hostia A la pantalla del ordenador Que la reviento Ay Dios La última, la última Sí señor Esta me gusta Mira que no la tengo Sí señor Bueno, bueno No ha estado mal del todo Ahora vamos a lo importante Y es cambiar todas estas A ver cómo hacemos Primero vamos a ver Orden de prioridad Que es lo que me gusta Es que no me han tocado Ni gemas Ni guard Pero es que no me ha tocado nada Solo campeones ¿Y qué hago yo con estos campeones? Voy a probar a desencantar tres Como tengo Como me sobran Voy a cambiarlos A ver Supongo que me dará uno permanente aquí A lo mejor me dan gemas, ¿no? Trindame, tú fíjate Una gemita que me des para mí Ole, ole Vale Pues nada Esto ya lo tengo en propiedad Y se me queda aquí Molaría que saquesen la opción De que yo pudiese Regalárselo a algún amigo O algo, ¿no? Eso estaría guanchilis Aparte que para sortear Y todo eso me molaría Vale, vamos para allá Tenemos tres del legado Y de estas tres Me interesan Me interesa la de Amumu De regalo Pero también está la de fiesta sorpresa Que está más chula Así que Vamos a cambiarla Esta Esta Y esta Deseadme suerte Por Dios Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Hoy no es mi día, ¿eh? Hoy no es mi día No me gusta No me gusta Sindra Atlante Cambiamos Porque como me gusta más la Celestial Yo creo La vamos a cambiar Serap que no me gusta Vayne que ya la tengo Y a ver si hay suerte Vamos Ojo, ojo Con esta skin Que es del legado Y no está nada mal, ¿eh? Ojito con esta skin Vale Rammus Cromo Vamos a cambiarla Jaximus tampoco me interesa Y vamos a cambiar esta de Nasus A ver que cositas me van dando Madre mía Menuda mierda de skins ¿Pero qué me está pasando? ¿Pero qué ¿Qué he hecho yo? Venga Cambiamos Esta también Y la de Ari Y se va la mierda todo Porque es que ya me quedan pocas Pero que yo no quiero de equipos Que no me gustan Las de los equipos Cambiar Cambiar Y cambiar Estoy metiendo Tres skins guapas Me tenéis que dar una Mejor que estas tres Por Dios, ¿eh? No me den ninguna de equipos Por favor Solo No me disgusta Mira No me disgusta Poppy atuendo de batalla Sí señor Pero también te digo Y ya está Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar Tres campeones Hasta que tengamos Tres de estos A ver si me van tocando Cosas guapas Una gemita que me des No me dan gemas Cambiar Cambiar y cambiar Venga Gemitas Gemitas buenas Que es que no me ha tocado Ni una gema Venga Sí Venga Venga Ahora 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 Una gema Una gema 50 esencias de mierda Igual es que no pueden Tocar gemas aquí Vamos a ver Cambiar Cambiar Y cambiar ¿Y qué me dan? Dan una puta mierda He cambiado tres permanentes Por otro permanente Que había desencantado Anteriormente Esto es un timo Cambiar Cambiar Y cambiar A ver qué me dan aquí Yo quiero una gema Una gema Y tal menos Que no me han dado ni una Vaya mierda Con los buenos que tenía Una gema Pues bueno chicos Que no he tenido Que no he tenido suerte Para otra vez Lo que voy a hacer Es cogerme aquí Al pequeño timo A ver si este Me da algo de suerte Es que no lo sé Es que ya no sé qué hacer Resulta que el otro vídeo Dije Bueno He tenido un poco de mala suerte Pero me salieron skins guapas Esto es tener mala suerte Que te salga una mierda Y de las buenas que salen Ya las tenía Así que nada Apoyad el vídeo Con muchos likes Y nos vemos en el siguiente El siguiente prometo Tenerlo más pronto Que este tarde Un par de semanas Que no he podido Con tanto PBE Y ojo Que esta semana Vuelve el ciclo del PBE A ver si tenemos Cositas guapas No creo que salga Nuevo campeón Aunque molaría Estaría guay Oye Molaría Así que Nos vamos viendo Ya por aquí Por el canal Suscribíos Y todas esas cosas Que ya sabéis Que lo hacéis Que nos lo agradezco mucho Y deseadme suerte Para el siguiente vídeo Y oye Seguidme pasando cosas Que os van tocando En Artesanía Cakestage Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós